sean bienvenidos amigos a un nuevo vídeo por acá venimos a saborear lo que son unos ricos típicos de acá de santa ana pero quieres ver amigos qué es lo que vamos a consumir qué es lo que te vamos a mostrar tienes que verlo en el transcurso del vídeo así que acompáñanos a este nuevo vídeo bueno amigos vamos a disgustar de una porción de nuevamente por el precio de un dólar por 25 centavos pero mira chile está riquísimo acabáis de hacer mira chile lo que te estás perdiendo coméntanos en tu país porque otros nombres los conocen acá al salvo los conocemos por el negrado vamos a disgustar de este rico fresco totalmente de tamarindo para que no comente en otro país porque no me lo conocen pero este fresco está riquísimo y coméntanos cuál es el precio de los negrados allá en tu país esto vale tres unidades por 1.25 y el sabor qué te puedo decir creo que el vídeo de chile y 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 Gracias por ver el video. 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 El teléfono es el 71492823, tenemos WhatsApp, por si cualquiera de ustedes mandan el mensaje, que van a pasar a recogerlo hasta lejos y nosotros le tenemos lista la obra. Ah, excelente. Bueno, vamos a disgustar entonces de estos típicos porque la verdad pues queremos saborear de algo tan rico que nos han hablado muy bien de ustedes, por cierto. Muchas gracias, sí, gracias a Dios pues hemos podido, hemos ido perfeccionando la técnica, lo que más nos costó en realidad fueron los muertos. Pero hoy le llamamos el toque. Excelente. Es una receta que viene de oriente. Ah, qué bien. Lo hemos logrado perfeccionar, hemos combinado y gracias a Dios nos están quedando riquísimos. Qué excelente. Tenemos las clásicas empanaditas que no fallan, pues son de las preferidas de la población. Ah, qué bien. El pastelito de picado, la yuca frita, lo puedes disfrutar solo con cultura de salsa o con chicharrón. Las yurquitas salgochadas, pues que es otra de las que buscan bastante. Y estamos a la hora del chilatillo que lo hacemos de forma artesanal. Excelente, excelente. Bueno, lo vamos a disgustar ahorita, amigo. Gracias, muy amable. Aprovecho. Como punto de referencia, amigos, para que ustedes puedan venir a esta chilatería, estamos a 100 metros de la iglesia católica, de acá de la Colonia Libu. Y por acá están los amigos emprendiendo. Por acá está Ezequiel. Y por acá, pues, los van a atender muy amablemente esta linda familia. Acá al final tenemos lo que es el parque de la Colonia Libu, que estamos a 150 metros aproximadamente. Y acá les dejamos estas descripciones, amigos, para cuando ustedes quieran venir a esta chilatería. Bueno, ahí está la parada de buses. Entonces, coméntenos ustedes por qué nombre es conocida esta parada de buses. Por acá les dejamos esas descripciones para que ustedes vengan, saboreen de estos ricos típicos. De acá es Santa Ana, por supuesto, de la Colonia Libu. El Salvador. ¡Gracias!